La super luna de gusano deja impresionantes imágenes, espectaculares por cierto José Antonio, durante la noche del miércoles. Mira, no veíamos así desde hace dos décadas y no la volveremos a disfrutar hasta 2030. Se llama la super luna de gusano. Mira que bonita, que es cuando está más cerca de la Tierra y se ve 14% más grande que normalmente. Porque es la primera luna de primavera y por eso se le llama la super luna de gusano. Justo el momento en que se calienta el suelo ya aparecen los gusanos también. Mira que curioso este evento natural. Otros la llaman de cuervo ya que el sonido que emiten las aves indica el final del invierno en otras latitudes. Bueno y es interesante Héctor porque el hecho de que esté cada vez más cerca de la Tierra por la onda elíptica que sufre cada satélite, en este caso el nuestro, pues también genera un oleaje más alto Héctor, porque la gravedad también influye. Es decir, este satélite influye determinantemente. O sea que para la navegación marítima existe también, ¿verdad? Estas alertas cuando hay estas lunas. Mira, y este es otro evento José Antonio, la alerta en el parque Yosemide por la presencia de un gigantesco oso negro. Saltaron las alertas en este parque nacional ahí en los Estados Unidos, el Yosemide, por la presencia de este gigantesco oso negro. Pero en una imagen, vean ustedes, ya que pocas veces se acercan tanto, José Antonio, este tipo de osos, ¿verdad? El vídeo ha sido compartido, ¿verdad? Por el propio parque Yosemide. Los guardaparques han emitido una advertencia y están pidiendo a los visitantes que almacenen y recojan la basura. Porque los osos hambrientos suelen, ¿verdad? Ir a buscar comida en estos contenedores. Y pudiera tener un enfrentamiento directo con un ser humano y eso podría generar incluso una muerte. Hector, bueno, este parque, por cierto, era muy planteado en los dibujos animados de aquel entonces, ¿no? Seguramente los viste cuando pequeño y se nos ha quedado. Pero no veíamos, obviamente, osos de esta naturaleza. ¿Te imaginas encontrarte con un oso? No, no, no. Más de dos metros. Y anda buscando comida, no anda buscando hacer daño, ¿verdad? Pero cuando dejan la basura, pues el olor los... No, y te puedes convertir en su presa también. Sí, sin duda, pues ya con hambre. Ya con hambre. Bueno, el oso negro, ya habíamos visto un oso pardo que también se había metido en la casa de una persona la semana anterior en búsqueda de comida. Bueno, ya está nuestra compañera Célibes Hernández aquí en el estudio para hablarnos de un hecho todavía más inusual. Hay quienes le dan incluso una categoría de milagro, el hecho de que hayan encontrado lo que parece la imagen del Señor Jesucristo, que evidentemente no conocemos en su amplia dimensión, pero que por los símbolos que se han manejado desde siempre, estaría en una cerca de madera. Célibes Hernández se ha desplazado hasta ese sector y nos trae la historia. Célibes, buenas tardes. Así es, Héctor, muy buenas tardes. Sí, José Antonio, gracias. Pues así como usted lo menciona, en la pared de una vivienda en la colonia San Miguel de Tegucigalpa se mira la nariz, los ojos y la barba también se quince. Y a Jesús, así afirman vecinos del sector, mientras otros dicen que es la emoción de la temporada de Semana Santa. Escuchemos los testimonios. Sí, en la noche una clienta empezó a ver y quedó extrañada, pues, porque son cosas raras que no se miran todo el tiempo. Sí, en la noche se mira bien, bien, bien. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, hay cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? La gente es incrédula, pero hay que creer en Dios uno, ¿verdad? Yo creo en Dios y, pues, si es una obra del Señor que quiere que esté esa imagen ahí, pues, gracias a Él. Mire, yo lo que le digo a la gente, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios, que busquemos de Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles, pues, y, pues, no hay que creer ni dejar de creer, pues. Sí, es que sí se mira. No, Flavie, no sé por qué estamos viendo, no vemos nada ahí. La verdad que sí sale usted. La verdad que sí se mira en la imagen. Pero es por la temporada que no hay que inventar la gente usted. Sí, cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a venir, pues, ¿verdad? Y va a mandar otro tipo de señales, no ese tipo de señales. Aquí medio se mira así, como aquel que sale en aquel billete de a diez, cabaños creo que es, así, se mira así, barboncito, así. Pero no. No. Me mire a ver si lo veo, ahorita no ve nada. Dicen, ¿verdad? Pero a ver. Pero usted iba. No, no he visto nada. Bueno, Isa, esa imagen que está en la pantalla es de unos vecinos que nos las compartieron, porque dicen que en la noche se ve mejor. No, pero se mira clarito, mire. Pero ahí ya va cayendo desde la tarde. Entonces, ellos le tomaron esa foto. Mira al centro del círculo, mire, ahí está, ¿verdad? Un poco a la izquierda, ¿verdad? Bueno, como nosotros fuimos en la mañana, Héctor, ellos mencionan que en la mañana casi no se ve. Esa foto ya es de horas de la tarde y los vecinos dicen que en la noche aún se ve mucho mejor la imagen de Cristo. Ahí escuchaban ustedes a muchos televidentes, a muchos hondureños diciendo que sí se mira. Otros dicen que incluso en la noche se ve un poquito más clara el rostro en sí. Y otros dicen que puede ser la emoción o que puede ser cabañas también. No, pero es que ahí se mira. Claro, claro, mira, José Antonio. Sí, ahí sí, sí. Ahí sí, ¿verdad? Bueno, hay opiniones encontradas, ¿no? Ahí dicen, bueno, en el rato estamos viendo aquí, no sé qué estamos viendo porque no veo nada. Es una muchacha. Lo otro es que dice que el Señor Jesucristo no va a venir tras señalar esa naturaleza. Lo cierto, y lo decíamos antes, es que la gente necesita tener fe. Y esto nada más es un símbolo de lo que estamos hablando. Y mientras se tenga la fe de que hay un creador de este universo, aunque lo veamos o no reflejado en una pared, lo importante es que la mantenga. Así es, y lo que ellos mencionaban, que como, bueno, la fe, la convicción que tienen ellos, que en la noche se ve muchísimo mejor, invitan a la iglesia a que vaya en la noche, porque imagínense que esa imagen que está ahí es de la tarde, tipo 3, 4, que lo tomó una vendedora de enfrente de ropa, que ella está, pues, en una calle la divide, una calle, por eso se mide el automóvil ahí, entonces sí se mira más clara que las tomas que estuvieron muy de cerca, y afirman que ya en la noche, 7, 8 de la noche, se ve aún más clara, Héctor. Bueno, José Antonio, ¿qué te parece? Pues sí, estará la polémica ahí, ¿verdad? Pero lo que decíamos es lo que podemos rescatar. Hay personas que ven imágenes de esta naturaleza en todas partes, hay quienes nunca las miran, pero que no las miren no quiere decir que tampoco sea una devota cristiana, y que quienes la vean tampoco quiere decir que sí lo sean. Y también respetar, porque nos mencionaba una persona que nos dio la entrevista, que por eso ella dijo que no le enfocáramos su rostro, es que mucha gente les está llamando ignorantes, entonces hay que respetar que cada quien... Hay que respetar las opiniones, ¿verdad? Y ella me decía, no quiero dar la entrevista porque la di antes, y decían que qué ignorante era por creer en esa imagen, entonces hay que dejar a las personas que creeran... Pero la ignorancia no pasa por eso, no por lo que alcances o no a ver, ¿verdad? Sino por otro tipo de circunstancias. Y la iglesia está a la par también, a la par... Ahí está muy cerquita. Sí, está muy cerca la iglesia. ¿Han llevado ya miembros de la feligresía? Pues aún no, y por eso los están invitando en la noche, para que vayan a ver, y con todo eso de la temporada... En la noche, porque en la tarde no se ve muy bien. Sí, yo fui a la mañana y casi no... Muy bien. Ahí está la historia, ¿verdad? Se vive en la colonia San Miguel de Tegucigalpa, y se puede ver la imagen, un rostro, ¿verdad? El que se nos ha dicho fue Jesucristo, ¿verdad? Y el que se nos ha pintado por años, ¿verdad, José Antonio? Y la imagen que crecimos, y que se nos decía nuestro Señor Jesucristo, parece mucho. Sí, de que está ahí, y si la podemos interpretar, yo sí la veo, ¿verdad? La barba, ¿verdad? Sí, sí. Los dos ojos, mira. Los ojitos, la nariz. La nariz. Incluso la voz. Clarita la imagen. Así que pueden ir a verla ahí en la colonia San Miguel, ahí está, para que lo vea con sus propios ojos. Muchas gracias, Elibert Hernández, por este tema que siempre despierta la polémica, pero también el interés por este tipo de circunstancias que a veces aparecen, y que las terminamos viendo, ¿o no? Ese no es el problema fundamental. Gracias, Elibert. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una breve pausa. Antes repasemos la teleopinión. La pregunta que para usted hemos sugerido desde muy temprano, le invitamos a que continúe participando. Está de acuerdo. Con castigar con pena de muerte a los asesinos y a los violadores de menores de edad, le envíe un mensajito al 1015, le traba por el SIBE, por el NO también. Comuníquese con una llamada desde su celular, tígual asterisco 1015, oprimiendo a uno si piensa que sí, dos, sí considera que no. Automáticamente participa, por favor, los premios 71%, dice sí, un 29% que no. Hacemos una pausa y regresamos. El zancudo a Edezaegypti es un enemigo peligroso, al que juntos debemos derrotar. Porque es quien transmite el SICA, el Dengue y el Chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, bailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el Dengue, Chikungunya y el SICA derrotar, los creaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Nos trasladamos a Comayagua para conocer productos de recicla de honduras. Recicla de honduras compra desechos sólidos, los que compacta y vende a otras empresas. Pero además, confecciona estas artesanías, que le dan un valor especial a lo que muchos consideran desperdicio. Los invito a consumir lo nuestro. Tenemos una empresa ubicada en Comayagua. Su nombre es Recicla de Honduras y tenemos diferentes productos. Como ustedes pueden observar, nos encargamos de ubicarlos o reinsertarlos nuevamente en un mercado para generar nuevos productos. Por todo lo que representa y lo que hace Recicla de Honduras, decimos una vez más que es por esto que debemos consumir lo nuestro. IMSA, Calidad Superior, presentó Consúma lo Nuestro. Los que saben, saben. Y solo las baleadas hechas con harina, Doña Blanca, saben también. Cuando hablamos de deportes, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas a con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido, los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital. También al descargar la aplicación en tu smartphone. Vive tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo, Tigo Sports. Vamos a este momento a establecer contacto en directo con nuestro equipo de prensa y producción allí en el Valle de Sula. Selvín Pineda en un importante acto que está patrocinando la Embajada de México en la Plaza Benito Juárez, allí en la capital industrial hondureña. Selvín, adelante. Feliz tarde. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes de Noticias Canal 10. Se está llevando a cabo un importante taller acá en la ciudad de San Pedro Sula sobre reformas electorales, donde se han hecho presentes personas del extranjero explicando las experiencias electorales que ellos han... Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes de Noticias Canal 10. Estamos desde el Parque Benito Juárez, acá en la ciudad de San Pedro Sula, y estamos con el cónsul Gilberto Limón. Sin duda, se está celebrando el natalicio, prácticamente de este héroe de todo México. Buenas tardes, señor cónsul. Buenas, buenos días. Mire, estamos celebrando el natalicio, el aniversario de su natalicio, el 213 aniversario. Benito Juárez es una figura súper importante en la historia de México porque gracias a él se conoce como la historia, la etapa de la República Restaurada. Él hizo muchas reformas constitucionales que son muy valiosas para el desarrollo de México posteriormente. Hoy se le brinda este homenaje. Hoy se le brinda, cada año lo hacemos. México, aparte en la historia, es juarista, y es juarista precisamente porque introdujo reformas y leyes muy importantes para lo que es el México actual. Y muy conocido con su célebre frase, el respeto ajeno es la paz. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ahora, señor Cónsul, ¿qué le van a hacer acá? Vamos simplemente a hacer una, le vamos a dar una ofrenda conmemorando su natalicio. ¿Algo que desea agregar más? Es una acción cívica en que invitamos a los miembros de la comunidad mexicana. A veces por la hora no pueden venir muchos, pero creo que eso es una muestra de cariño y de respeto a don Benito Juárez. Gracias a don Gilberto Limón, Cónsul de México, con este homenaje que se le está haciendo de su natalicio a este héroe mexicano, Benito Juárez. Y con este contacto, junto con mi compañero Roberto Cárdenas, regresamos con ustedes, compañeros, a Tegucigalpa. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Selvin Pineda, de nuestro equipo de prensa y producción, TEN Canal 10 Meridiano, desde el Valle de Sula, con este importante acto que está patrocinando la Embajada de México, un homenaje, ¿verdad?, al estatua de Benito Juárez. De origen, raíces indígenas, el presidente de México, este gran ilustre mexicano. Ángel Barenga, feliz tarde. Adelante. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes a todos. Continuamos con más información. Lo vamos a hacer hasta el centro de producción de noticias de TEN Canal 10, ya con nuestro compañero Elio Zelaya. Y es que nos trae estas nuevas informaciones que salen del Registro Nacional de las Personas. Y es que ya la Junta Interventora de esta entidad estima que en un año estará concluido el proceso de esta reforma L-institucional y la emisión de la nueva cédula de identidad. Paso con usted, Elio, para que nos dé más detalles. Buenas tardes. Ángel Barenga y las personas que nos siguen a través de Noticias Canal 10 en Alta Definición y ABC Radio en los 18 departamentos. Tenemos toda la información de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas anunciando buenas noticias. Estamos hablando que ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional de la República se aprobó estas reformas. Y ahora dice Rolando Catán que ellos van a trabajar y en un año van a tener todas estas reformas para que sea una realidad en nuestro país y tener elecciones transparentes. Sí, son el inicio del proceso. Es garantizar que podemos tener todos los instrumentos legales para poder depurar el registro nacional de las personas y construir un padrón electoral más confiable, pero también la garantía de que vamos a poder tener la tecnología que garantice que la información sea íntegra, disponible y confidencial. ¿Cuántos artículos? Hemos trabajado seis artículos que fueron aprobados por el Congreso Nacional de la República que tienen que ver en estos casos que le mencioné. ¿Esto específico, estos artículos? Primero, modificaciones para la inscripción de nacimientos, para la inscripción de defunciones, modificaciones para la convalidación de datos, modificaciones para el aseguramiento, la ordenanza del sistema de identificación nacional, la creación de la UAP, etc. Con esto ha iniciado la depuración del registro de las personas y también un nuevo censo que mencionaba de la Junta Interventora, Rolando Catán. Y en otro tema también, el diputado Sarmiento, por parte de Libre, ha sido claro con esto, dice que es muy beneficioso para la población porque eran los cambios que estaba exigiendo. Este es un tema no solamente de interés de los partidos políticos, sino que también un tema de seguridad nacional. También ha trascendido que personas que tenían acceso al sistema podían vender toda la base de datos de registro a instituciones privadas, a bancos, a embajadas, hasta iglesias, y que tenía hasta un valor en el mercado negro de 15 mil dólares. Esa es una situación, creo, deplorable, lo que vivíamos actualmente en nuestro registro, totalmente vulnerable. Muchas personas tenían acceso a manipular el sistema. Así que creo que es una necesidad que teníamos como pueblo hondureño de fortalecer nuestra institucionalidad, fortalecer la democracia, y sin duda alguna que este proceso de depuración del censo y de nuevo enrolamiento, de un nuevo censo de las personas, nos da garantías, no solamente a los partidos políticos, de que las personas que van a votar en su domicilio son las que elegirán sus autoridades locales, sino también un tema de seguridad nacional, un nuevo documento de identidad, ¿verdad?, donde tendremos, estaríamos en los estándares internacionales con el documento de identidad, y también donde el registro tendrá, tenemos certeza de cuántos serán los hondureños que vivimos y que actualmente podemos ejercer derechos civiles a partir de los 18 años, perdón, derechos políticos a partir de los 18 años, y civiles a partir de los 21. El Congreso Nacional, con el Congreso Nacional, ha hecho lo propio, hemos ya el día de ayer dado las reformas legales para que tenga una herramienta de trabajo la Junta Intermentora, y esperamos que de aquí en adelante puedan despegar fuertemente con ese trabajo de pre y de enrolamiento, que es donde viene el trabajo fuerte, como dicen, de carpintería, de ir a todos los centros electorales de todos los 298 municipios, levantar ese nuevo censo de todas las nuevas personas, se van a eliminar los traslados ilegales que se habían hecho una práctica ilegal de los políticos tradicionales, ¿verdad?, hacer esos traslados. Y bueno, posteriormente entra la última etapa, que es la impresión del nuevo documento de identidad y de un nuevo censo de las otras personas. ¿Usted más seguro quedaría blindado entonces? Sí, van a comprar software y programas en Estados Unidos, Oracle, entendemos que es una de las plataformas o empresas informáticas más grandes del mundo que está en Estados Unidos, entiendo que tiene un costo de 7 millones de dólares, y bueno, esperamos que este nuevo documento de identidad y este proceso de identificación de registro de las personas en Honduras, esté de los estándares internacionales del primer mundo. Así que todo el esfuerzo de la clase política y libertad de refundación ha apoyado este proceso de refundación en el registro nacional de las personas. Ahí está Rafael Sarmiento, hablando sobre esta reforma del registro nacional de las personas, estamos a escuchar a Roberto Bebre, ¿cuántos los montos y qué organizaciones como la Unión Europea estarían apoyando pues a esta transformación en el registro nacional de las personas? El estimado que tenemos en función de los trabajos que se han hecho a la fecha andan alrededor de 50 millones de dólares, para lo cual pues contamos ya de posibles financiamientos, nosotros solo esperábamos que nos autorizara las reformas el Congreso que lo hizo justamente ayer y ahora sí ya podemos iniciar todos los perfiles necesarios para presentar nuestras solicitudes de financiamiento a todos los organismos internacionales que están dispuestos a apoyarnos y que ya han manifestado su interés. ¿Qué porcentaje van a apoyar los organismos internacionales con la parte económica? Pues nosotros esperamos que en su gran mayoría, porque sí, en algunos casos son donaciones, en otros casos son financiamientos, y lo importante es que tengamos la disponibilidad para poder iniciar este proceso de licitaciones de los equipos y poder tener ya todas las herramientas necesarias para cumplir con este propósito en los tiempos establecidos, pues no es un tema de que podemos tomarnos todo el tiempo del mundo, sino que tenemos fechas fatales para poder entregar este censo depurado ya a las instituciones correspondientes. ¿Para cuándo estaría todo este proceso culminado? La meta que nos hemos puesto es que para septiembre del próximo año ya esté concluido este proceso, sin embargo, pueden existir situaciones imprevesibles que nos hagan extender este plazo, pero por el momento tenemos que trabajar en ese objetivo y creo que tenemos todas las herramientas necesarias para lograrlo. El experto Brevé, miembro de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, dice que el próximo año, estamos hablando en el mes de septiembre, estaría culminado este proceso de identificación y nueva tarjeta de identidad y con el apoyo de la Unión Europea. En otro tema, Fundación Terra y Aeropuerto de Honduras siguen beneficiando a centros educativos de la capital, esta vez lo han hecho en lo que es el Centro Pervásica Cámara Junior número uno. Así es, para Fundación Terra es un placer continuar apostándole a la calidad educativa, en este caso pues nos ha tocado habilitar espacios físicos, de una institución que tenía un previo abandonado ya hace más de dos años en los medios de comunicación, ellos hicieron un reglamento público pidiendo que se recuperara el único espacio recreativo que podría haber para más de 100 niños de este centro prebásico. Entonces Fundación Terra, como tenemos 10 años de estar en lo que es la Escuela Cámara Junior y siendo un centro prebásico adjunto, pues decidimos hacer una inversión para poder recuperar, esto era un terreno abandonado, era un solar baldío, se habilitó una entrada independiente, se hizo, se cerró una parte de portón viejo y se habilitó para que los niños de prebásica puedan entrar por este acceso de juegos, incluso al aula donde reciben sus clases, no tener que circular con los más de 700 alumnos de la escuela, entonces este es un logro más de la Fundación pues apostándole a mantener una mejor calidad educativa y sobre todo con las escuelas vecinas de nuestros negocios. Contentos estamos, felices, 23 años tiene el kinder de funcionar anexo a la escuela y esto fue un logro, un gran logro gracias a Grupo Terra, gracias a las personas que dan sin ni esperar nada, ¿verdad? Y agradecemos, realmente es una alegría para los niños porque ya tienen su espacio exclusivamente para los de prebásica. ¿No tiene precio la sonrisa de ellos? No tiene precio, los niños son encantadores, ahí estaban desesperados cuando estaban en la construcción y nos preguntaban, profe, ¿cuándo vamos a jugar en el parque? Y felices están y contentos. Fundación Terra y Aeropuerto de Honduras siguen beneficiando la educación de nuestro país, estamos hablando de la inauguración de esta área infantil en el centro de prebásica cámara junior número uno. Así que bonito ver a estos niños pues como están compartiendo con sus otros compañeros. Angie, regreso con usted a Estudios. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Elio Zelaya por esa información y qué lindo ver a estos chiquillos, ¿verdad? De que están fomentándole siempre la educación, que es algo muy importante. Héctor, paso contigo. Una pausa, Angie, muchas gracias. Regresamos en breve con más información. La pregunta de la teleopinión en pantalla para que usted pueda, amablemente, enviarnos su punto de vista, su opinión sobre el tema que estamos consultándole esta tarde y noche. Si se está de acuerdo con castigar, vean ustedes, una pena de muerte a los asesinos y violadores de menores de edad. 71% de acuerdo, 29% en con una pausa. Regresamos. Conviértete en uno de los 50 ganadores del carretazo de Walmart. Para participar, inscríbete gratis llamando al call center de Backredomatic o a través de nuestras redes sociales por cada 500 lempiras de compra con nuestra tarjeta Walmart Mastercard de Backredomatic. En Walmart, Pais, Maxi Despenza y Despenza Familiar y gana uno de los 50 carretazos de Walmart. Backredomatic. Dicen que los lugares se conocen por su gente como este personaje que te lo puedes cruzar en callos cochinos o en medio del carnaval o mientras haces rafting o disfrutando de un plato típico en paz. Venía la ceiba Venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo Honduras Startup Trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país Onducam Tech Cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más Reserva tu cupo Ingresa a Onducam.de Y no te perdás esta experiencia única Patrocinan Te invita Ixieti Marca País Y el Gobierno de la República La transformación del sistema educativo Un debate impostergable Frente a la necesidad de tener una educación con calidad para todos Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10 Con la participación de los padres de familia, maestros, autoridades educativas, políticos y los especialistas de las universidades hondureñas Iniciarán muy pronto El gran debate sobre la transformación del sistema educativo nacional En pro de una educación del siglo XXI Muy pronto Por TEN Televisión Educativa Nacional Canal 10 El canal que nació para educar a Honduras Expreso Americano La pasión del café presenta El Estado del Tiempo Muy bien, vamos con la primera información del tiempo Si podemos tener un cambio específicamente para la zona occidente y noroccidente de la República Una cuña de alta presión estaría dejando algunas condiciones de lluvia para esos sectores Pero estamos hablando de lluvias bastante relajadas o de poca cantidad También temperaturas que van entre los 25 y 26 grados aproximadamente El resto se mantiene siempre con condiciones bastante agradables O mejor dicho, bastante cálidas Estamos hablando de 29 grados Tanto para la zona central como para la zona norte del país Donde también podríamos tener algunas precipitaciones pero muy aisladas Y sobre todo en las zonas más altas o de montaña El resto pues variando entre los 30 y 31 La zona sur del país continúa relativamente seca Con temperaturas que van entre los 37 y 38 grados Por supuesto, las sensaciones térmicas alcanzan hasta los 41 o 42 grados para este sector Y también se manejan sensaciones térmicas de 31 grados para la zona central y oriente de la República ¿Qué vamos a tener hacia las horas de la noche? Pues esta presencia de lluvia puede ser un poco más frecuente en estas horas de la noche Para la zona nororiente y noroccidente de la República Tenemos esas condiciones, sobre todo por esa cuña de alta presión Que también podrían alcanzar hasta las islas de Roatán Y las islas de la Bahía y todos sus alrededores Temperaturas que van entre los 15 grados que serían las mínimas para la zona central Y el resto entre los 17 hasta llegar a los 24 Así que una pequeña cuña de alta presión estaría pues dejando algunas precipitaciones de carácter moderado en algunas regiones Más adelante más información, José Antonio Muchas gracias Angie, ya está listo Manuel Menjibar en el Centro de Producción de Noticias Canal 10 En alta definición para, entre otros temas, hablarnos de la cuantificación que se ha hecho sobre los daños a la foresta en Honduras Además de la Cuenta del Milenio, entre otros Adelante Manuel, buenas tardes Buenas tardes José Antonio Morfi, televidente de Noticias Canal 10 al Mediodía Pues le cuento que con esta situación, primeramente de Nicaragua Será el ACOMIECO, que es la Comisión de Ministros de Integración de Centroamérica Hasta finales de mes se abordará esas restricciones nuevas que ha aplicado desde el pasado lunes Nicaragua a las mercaderías que van hacia ese país o que pasan por ella Arnaldo Castillo es Ministro de Desarrollo Económico A través del COMIECO, para ver cómo podemos solucionar el problema Yo creo que en los últimos días, empezando también por nosotros que nos hemos quejado con Panamá y Costa Rica Yo creo que los otros países también, incluidos Nicaragua, pues han tomado también esta iniciativa Porque al final del día cada uno de los países tiene que defender a su empresariado Y a nosotros nos tocó, nosotros fuimos los primeros en que lo hicimos, específicamente con el tema de transporte Pero lo vamos a tratar, repito, en el COMIECO para ver cómo se pueden solucionar estas diferencias Yo creo que al final del día, y especialmente con Nicaragua, hemos tenido una excelente relación Y esto no es de estar poniendo barreras ni medidas recíprocas Sino que primero, agotar el diálogo para ver cómo nosotros podemos avanzar Y que no hayan estas restricciones de orden o barreras Que vienen a afectar a la empresaria hondureña Bueno, mire, todavía no lo hemos podido cuantificar Porque es algo prácticamente reciente Y yo creo que Nicaragua no es un tema que lo ha tomado Lo está adoptando específicamente con Honduras Más bien es con otros países Estamos comunicándonos, ya mandamos una nota, verdad Para poder entender, pero al final del día, le repito Nosotros vamos a dialogar Creo que tenemos una buena relación con el ministro de Economía de Nicaragua Yo creo que con eso podemos construir algo que pueda mejorar Lo que está sucediendo en este momento Saldo Castillo, ministro de Desarrollo Económico Pertando a conocer que será hasta finales de mes Que se abordará este problema O estas nuevas restricciones que aplica Nicaragua A partir del pasado lunes Y que está dejando un cobro extra de 50 dólares Por furgón que traslada a mercadería Ya sea hacia Nicaragua O solamente de paso por ese sector Finalmente, en el tema de incendios forestales Pues las autoridades de mi ambiente aseguran Que estas, más de 8.000, 9.000 hectáreas de bosque Que se han quemado en 2019 Están dejando severos daños No solo a la salud de las personas Sino al medio ambiente José Galtámez, ministro de El Ramo Más de 8.000 hectáreas Más de 200 incendios que se han dado De manera que son incendios forestales Porque recordemos que también hay quemas Se reportan diferentes puntos de calor Pero eso tiene que ver con quemas agrícolas Miren, los impactos En cuanto a los impactos El primero Y hablando del ser humano Cuando tenemos incendios forestales Lo que vemos afectado es la salud Principalmente de niñas y niños Por enfermedades respiratorias Igual los adultos mayores Luego tenemos, además de este problema De la salud Tenemos problemas en la ingesta con el agua Recordemos cuando hay incendios forestales Se queman las hojas Se queman los árboles También se mueren algunos animales Todo esto queda ahí Luego cuando llueve Cuando llueve Esta agua Va a dar a las represas Va a dar a las zonas Donde están las potabilizadoras Eso significa Que hay que gastar más dinero Para potabilizar el agua No digamos los problemas económicos Que pudiéramos tener Por cierre de aeropuertos Por otros daños asociados En el tema de cultivos La pérdida de la capa fértil del suelo También perder cultivos Que ya estaban establecidos O perder ganado Que se queme por el fuego O sea, hay una serie de implicaciones Y toda la pérdida de la riqueza Principalmente relacionada Con el tema del turismo José Galdámez Ministro de la Secretaría De Mi Ambiente Prende a conocer Los daños que generan Estos incendios forestales Tanto a la salud de las personas Como al ambiente Mi informe José Antonio Con usted Buenas tardes Buenas tardes Manuel Menjíbar Muchas gracias Importante Sobre todo este último tema Estamos Ante la presencia De personas Que son indiferentes Ante el padecer De toda la humanidad Incluyendo Algunas especies Que se encuentran En peligro de extinción En producto De estas quemas Permanentes Y la migración Que tienen que hacer Para escapar De las llamas En el mejor de los casos Pero también afecta Nuestro respirar Nuestro líquido vital Que es el agua Y en fin El daño es terrible Aunque se pueda Contabilizar En función de dinero Esto no es lo más importante Y no que el daño Que causa la salud Ángel Barenga Tiene más información Así es Y relacionado Siempre con este mismo tema Y es que Una de las zonas Más afectadas Siempre En los últimos años Han sido Los que quedan Muy cerca A la ciudad capital Estamos hablando Que al menos 180 hectáreas De bosque Se han consumido Por incendio En el latillo Y en el carpintero A pesar que Diferentes instituciones Trabajan arduamente Para poder controlarlo El cuerpo de bomberos Explica las razones Del por qué Se ha reactivado Estas situaciones Bastante complejas Por ejemplo El tipo de material Combustible Que está concentrado La biomasa Que hay Es bastante grande La cantidad Entonces esto permite Que el fuego En su avance Tenga bastante material Combustible Para poder Hacer La envergadura Que tiene en ese momento Otra Son las situaciones Atmosféricas De la zona Mucho viento Esto permite También el avivamiento Del fuego Y la situación Topográfica Del área Perdón Que no permite Que nuestras unidades Puedan penetrar A las zonas Con seguridad Y hacerle un combate De la mejor manera En la parte aérea El combate aéreo También es un tanto Dificultoso Porque hay mucha Casa de habitación Y un combate Mal planificado Puede ocasionar Un daño A una vivienda O pérdidas humanas Entonces Se tiene que trabajar Con mucho tacto En el área Para poder hacer Un combate efectivo Muy bien En otro tema Ya una vez más El patronato nacional De la infancia PANI Como institución De responsabilidad social Celebró con Algarabía El día mundial Del síndrome De Down En compañía De pequeños Que disfrutaron Máximo Esta actividad Cabe resaltar Que esta actividad Se conmemora Desde el año 2012 Cada 21 de marzo Promovida por La organización De las Naciones Unidas Para crear Conciencia En la sociedad El PANI Aquí está Muy orgulloso Celebrando El día internacional Del síndrome De Down Recibiendo a estos niños Como embajadores Del patronato nacional De la infancia Con mucha alegría Aquí los tenemos Les damos Muchos abrazos Les tenemos Convivio Preparado para ellos Para que disfruten Y se relajen Y conozcan Nuestra institución El día mundial Del síndrome De Down En personas Sumamente especiales Pero no Por algún problema O alguna enfermedad Con la que quieran Etiquetarlo Sino porque Son sumamente inteligentes Sumamente cariñosos Y las personas Quienes están a su cuidado Normalmente Los padres también Tienen que ser Muy especiales Para que les hayan enviado Un niño tan especial Como este Así que Hoy es El día mundial De la persona Con síndrome De Down Es momento de hacer Una pausa Antes repasemos La teleopinión La pregunta Que para usted Hemos sugerido Desde muy temprano Está usted de acuerdo Con castigar Con pena de muerte A los asesinos Y a los violadores De menores de edad Mensajito al 1015 Letra por el SIBE Por el NO También comuníquese Con una llamada Desde su celular Tivo al asterisco 1015 O primero uno Si piensa que si dos Si considera que no Así vota Honduras Este mediodía La distribución por central Los 71% Se mantienen Que si un 29% Casi Dice que no Hacemos una breve pausa Y regresamos No hablamos de deportes Hablamos de pasión Pasión que llevas contigo Y que disfrutas Hasta con quien no conoces Ahora Con el nuevo canal De deportes en Honduras Tigo Sports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido En los canales 300 y 715 Y canal 10 En tu TV satelital También al descargar La aplicación En tu smartphone Vive tu fútbol hondureño Y el mejor contenido exclusivo Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión La llevas contigo Tigo Sports No papá Es esta Por tus compras Desde 1500 lempiras Con tus tarjetas de crédito Mastercard De Banco Atlántida Participas por Dos paquetes dobles Para la final De la UEFA Champions League Madrid 2019 Y muchos artículos más Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Pueblo hondureño Pueblo hondureño No te dejes engañar La migración irregular Lejos de permitirte cumplir tus sueños Pone en riesgo tu vida Y hará vivir una pesadilla a tu familia Fue algo demasiado horrible Y la verdad Me arrepiento de lo que hice En el recorrido hacia los Estados Unidos Puedes sufrir golpes Maltratos Violaciones sexuales Perder lo más valioso Tu vida y tu familia Además No te dejarán entrar A Estados Unidos El coyote No es tu amigo No te dejes engañar Cada día Pesa más Abriendo Brecha Punto TV El diario digital De Abriendo Brecha Por la inmensidad de impresiones y usuarios Más de 147.735.896 impresiones Más de 8.511.874 sesiones Y tenemos Más de 3.940.860 usuarios únicos Son más de 4 millones de personas Las que se informan por el Terenoticiero Abriendo Brecha Y su diario digital Abriendo Brecha Punto TV Abriendo Brecha En sus 31 años de transmisión continua Siendo el noticiero Más valorado Por la teleaudiencia nacional Con la opinión Más influyente Entre las audiencias hondureñas Dentro y fuera del país Abriendo Brecha El más visto Ahora Una potencia informativa digital Expreso americano La pasión del café Presenta El estado del tiempo Vive el momento Muy bien Tenemos pues algunas precipitaciones O en horas de la tarde Se estarían produciendo Para la zona nororriente De la Noroccidente Mejor dicho De la república Producto de una cuña de alta presión Que estaría pues dejando Esas condiciones muy leves Sobre todo para estas áreas También pues vamos a ver Algo de nubosidad Para la zona norte E insular de la república Y no descartamos Algunas pequeñas yosnes El resto pues con temperaturas Bastante calurosas Tanto en horas de El día Como hacia las horas de la noche La temperatura pues más relajada Estaría para la zona central De 15 grados Pero podrían alcanzar Hasta los 19 El oleaje se mantiene De dos, cuatro pies Tanto para el Caribe Como el Pacífico Por hoy es todo En el tiempo Espresoamericano La pasión del café Presentó El Estado del Tiempo Vive el momento Jorge Orellana Nos informa Desde Roatán Sobre estos allanamientos Sobre la banda De los Santa Elena Adelante Jorge Buenas tardes Gracias Al licenciado Héctor Ordóñez Compañeros En estudios principales De TEN Canal 10 Buenas tardes Estamos en la Jefatura Departamental Número 11 En Islas de la Bahía Roatán Donde han hecho Capturas y decomisos En el sector De Santos Guardiola De esto nos habla El subcomisario Eder Ordóñez El día de hoy Pues amanecimos En unos allanamientos Ejecutando allanamientos En el sector De Ocris En el sector De Lucipoy Específicamente Haciendo las capturas Respectivas En los allanamientos Donde fue positivo En donde Al final Decomisamos Aproximadamente 100 libras De marihuana Y Se decomisaron Armas De resucalibre También municiones Para armas De grueso calibre De igual manera Se decomisaron Téfonos satelitales Se decomisaron GPS También se decomisó En el área Pues Aparte De la arihuana Que gran cantidad La que En el sector Se decomisó Ya que Esta información Se venía Pues manejando A través De la policía Investigación DPI En donde Se realizaron Los allanamientos Respectivos Y aparte De esto Se tiene También información A qué estructura Criminal Pertenecen Que se supone Están Vinculados A lo que es El cartel De santelena En donde Se estará atacando A estas estructuras Criminales Donde sea Que estén Se decomisaron Vehículos También Su comisario Y si podemos Conocer Los nombres De estas personas Si se decomisaron Vehículos En el cual Estaba Evidenciado El delito Cometido Que es el tráfico De estupefacientes Tráfico de droga En donde Llegó en ese momento Un taxista A traer la droga Que Iba a comercializar Iba a vender Iba a traficar En lo que es Podemos decir O utilizar Esa palabra El narcoturismo Como se utiliza En otros países En Medellín México Esos Es igual Similar Acá en Roatán En donde Hay muchos Que ofrecen Tours Y al final Que ofrecen Tours Lo que ofrecen También es droga Entonces De esa manera También tenemos Identificado A ese tipo De Antisociales Que se dedican A cometer crímenes Y en vez De fomentar El turismo De una mejor manera Lo afectan ¿Por qué? Porque hay turistas Que vienen Y lo primero Que le ofrecen Es droga Entonces También tenemos Monitoreado Quienes son esos Estamos haciendo Una investigación Correspondiente A todos estos Que se están Dañando el turismo Con este informe Del sector insular Retornamos A estudios principales De TEN Canal 10 Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Lo que está ocurriendo Allá en las islas De la bahía Especialmente En su cabecera Departamental Que hasta hace muy poco No se ha reportado Noticias de esta naturaleza Más que todo Un turismo creciente Un pueblo feliz Con un trabajo permanente Pero ha impregnado Digamos Las estructuras De la delincuencia Este hermoso lugar Ángel Berenga Tiene más información Así es José Antonio Y siempre vamos a seguir En la línea departamental Lo vamos a hacer En la zona norte del país Con Rafael Platero Que nos cuenta Que hoy Es el día mundial De los bosques Y lamentablemente El merendón no sabe Hoy 21 de marzo Es día mundial De los bosques De esas tribus Que atraen la lluvia De esa población Proveedora de frescura Y de proteger microcosmos Más grandes Que nuestra galaxia Y San Pedro Sula Proveída de agua Gracias al bosque En la montaña El Querendón Es un ejemplo De la voluntad ambientalista Del San Pedrano Mientras En otras ciudades Como Teucigalpa Que se dedicaron A botar árboles Para plantar casas O no pueden utilizar En una plática De deudas Por ejemplo Aquella frase de Estoy con el agua Hasta el cuello Porque hasta en los diálogos No tienen agua Bosques Tribus de árboles Pasen un feliz día Hoy que el planeta Se los dedica a ustedes Por otra parte Rafael Platero También aconseja Que hay que tener cuidado En la carretera Que conduce Hacia Río Lindo Ya que está en construcción El conductor El conductor de este vehículo Tuvo la necesidad De utilizar el hombro De la carretera Hacia Río Lindo Para darle paso A otro vehículo Porque solo se puede utilizar En este momento Una trocha Pero quedó tan al fondo Del hombro de la carretera Que pensamos Se daría vuelta Y el conductor Puso la doble Del carro Sin resultado Porque hubo la necesidad De remorcarlo Y así Con esta pequeña ayuda De los amigos Logró entrar en el carril Para continuar su camino Advertimos a quienes Utilizarán esta carretera Que está en construcción De la necesidad De no meterse Tanto en el hombro De la vía Porque puede resultar Un eventual peligro Bueno y miren ustedes A buena noticia Y es que aproximadamente Más de 1570 personas Fueron atendidos Por una brigada médica Estadounidense Y esto pues Ha venido a beneficiar A gran parte De la población De San Pedro Sula La brigada médica Venida de los Estados Unidos De América Para atender pacientes De cardiología Ojos y medicina general Concluyeron su estadía En el país Después de atender 1570 pacientes De las aldeas Quebrada Seca La Virtud Borbotón Tapiquilares Y Río Lindo Todas del municipio De San Francisco De Yojoa En el productivo Departamento de Cortés Y volverán al país El 28 de mayo Y estarán hasta El 4 de junio De este año Dándole seguimiento A esta hermosa Labo humanitaria Y don Alberto Chedrán y Castañeda Los invitó a almorzar En Chedrán y Restaurante Después de esa generosa Campaña médica Bueno, es la información enviada Por Rafael Platero Héctor Bueno, quiero compartir Gómez de Sanchez José Antonio Estas imágenes Del dron De Tenca Las 10 meridianas Sobre la espesa Capa de humo Que cubre Tegucigalpa José Antonio Que ya está provocando Problemas en los ojos ¿Verdad? Problemas respiratorios Con los niños Y seguramente Si esto sigue así Y no paran los incendios Vamos a tener que cerrar Toncontin En los próximos meses Porque año con año Está ocurriendo lo mismo Una densa capa de humo Marzo, abril y mayo Ya con los primeros aguaceros De mayo Es que logra disiparse Esta capa de humo Pero ya la tenemos Sobre el cielo capitalino Bueno, esto es Una cosa solamente Es un efecto invernadero Lo que tenemos actualmente Es decir Un foco de contaminación Increíble En el medio ambiente Y que lo ha creado La mano criminal Del ser humano Eso es lo que podemos decir Los últimos acontecimientos Que hemos tenido Los últimos siniestros Esos incendios En los bosques Es lo que está provocando esto Afectando a toda la población Por lo cual Todos los hondureños Tenemos que tomar Ya conciencia respecto Sí, sin duda alguna Hace mucho tiempo Venimos haciendo campañas En los medios de comunicación Sin embargo Parece que esto no basta Y probablemente Un castigo mayor Para aquellas personas Que se dedican a esto Sería lo ideal Porque ya no hay manera De que a través del consejo Se pueda salvar La vida misma Angie O sea El atentado Contra todas las personas Aquí Debería ser punitivo En el país Bueno, aquí está Tegucigalpa Angie Esperemos que Bueno Nos caería de mucha bendición Un par de hueceros Bueno Hay lluvias Proxicadas Pero para el noroccidente Producto de una cuña En alta presión Pero no tenemos Para la zona central Pidámosle a Dios Pidámosle a Diosito Pidámosle a Diosito Pidámosle un milagro A Diosito Que nos mande Unas cuantas nubecitas Las necesitamos Angie, ¿verdad? Principalmente Por ese incendio De latío Mira que van Van a cuadrillas Los bomberos Del ICF Angie Van a cuadrillas Del ejército Sofocan a llamas Y como hay viento Angie Al ratito Está arribándose La llama Así como cuando Estás asando una carne Que entre más viento Le echas Mejor está poniéndose El carbón Más agarra fuego Eso es lo que está sucediendo En esos bosques Así que hay que tener Un poco más de conciencia Yo digo que Hasta José Antonio En tu casa Puedes sembrar algo No precisamente Te puedes ir a una montaña Que si fuera Una de las mejores opciones Pero puedes hacer Ese tipo de cosas En tu casa A los alrededores En tu comunidad Con los vecinos Poder plantar árboles Que es algo muy importante En las áreas verdes De verdad Que a veces Están muy descuidadas Y está bien Hacer columpios Está bien Hacer una cancha de fútbol Pero si todo esto va Digamos Estamos protegidos Por los árboles Seguramente Con el granito de arena Que pongamos Cada una En nuestras comunidades Podemos hacer Una ciudad mejor Hacer una comisión Para que cada dos días Estén regando las plantas Por si no tienen Algún jardinero O una persona Que les ayude Así es Así está la situación Con esta densa capa de humo La pregunta De la teleopinión En pantalla Para que continúe Interactuando con nosotros Un pausa Regresamos No hablamos de deportes Hablamos de pasión Pasión que llevas contigo Y que disfrutas Hasta con quien no conoces Ahora Con el nuevo canal De deportes en Honduras Esports Te llevas tu pasión A todos lados Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido En los canales 300 y 715 Y canal 10 En tu Té satelital También al descargar La aplicación En tu Smartphone Vive tu fútbol hondureño Y el mejor contenido exclusivo Con tu nuevo canal Tigo Sports Tu pasión La llevas contigo Tigo Sports En Honduras Tenemos ingenio Canal 10 Apoya a las startups Somos Andrés y Denis Y representamos a Fermi Y nosotros te vamos a crear Clientes leales A través de tu propia app Con sistema de puntos Darse líneas Y cupones electrónicos Nuestro emprendimiento Tecnológico Fue uno de los favorecidos En Honduras Startup 2017 Recibimos capital semilla Que invertimos Y actualmente Estamos vendiendo En toda Latinoamérica En Honduras Tenemos ingenio Canal 10 Apoya a las startups Revisar los niveles De aceite Líquido de freno Circulante el vehículo Es responsabilidad De todo conductor Así como asegurarnos Que la presión del aire Y el rodaje de las llantas Sea la adecuada Todo mensaje Puede esperar A que lleguemos A nuestro destino La seguridad Siempre es primero Recuerda Que al hacer uso De una rotonda Debes de dar el paso Y usar siempre El carril indicado La seguridad vial Es responsabilidad De todos Diversiones Relajito Pone a tu disposición Sus servicios Para todo tipo De evento Desde volanteo Perifoneo Escenarios El toro mecánico Hasta saltarines Con payasos Y zancos Diversiones Relajito Con todo lo que necesitas Para tus eventos Cotízanos Al 3237 8448 Llegamos A cualquier parte De Honduras También Puede visitarnos En nuestro sitio web www.relajitohm.com Diversiones Relajito Diversión A lo grande Ha entregado 13 viviendas A personas de escasos Recursos económicos En Tegucigalpa Bueno Este es un proyecto Dentro de los programas De convivienda Donde estamos trabajando En un reasentamiento Básicamente De familias Que estaban En condiciones De riesgo Que vienen De la Ulloa Y la colonia Duarte Y aquí Los hemos reasentado Con todos los servicios Con una vivienda nueva Una vivienda prácticamente Donde no van a pagar Una cuota mensual Porque este es parte De los programas Que tiene la Comisión Nacional de Vivienda Para atender Estas familias Que tienen estas condiciones De riesgo Y condiciones De ingresos bajos ¿Cuántos son los beneficiados El día de hoy? Bueno Este es un proyecto Que se ha beneficiado Alrededor de 31 viviendas En esta parte Donde estamos Y en otros lados Dispersos Alrededor de 200 Mejoramientos Que de sus viviendas Han ampliado El tamaño De su vivienda O condiciones internas Que mejoraron En las condiciones De sus pisos O techos O puertas ¿Pero qué son los proyectos Para otros? Bueno Este es un programa Que ya existe Y ha existido Hemos trabajado No solamente Hoy estamos En Tegucigalpa Hemos estado trabajando En casi más de 200 municipios O sea que este es un programa Que continúa Y va a continuar Como parte de las políticas Del presidente de la república En llegar a personas En llegar a personas Más necesitadas ¿La inversión así? La inversión global Anda alrededor De los 12 millones De lempiras Una parte La puso La alcaldía Otra parte La puso Goal Pero la mayor parte Digamos Económica La puso El gobierno En la construcción De las viviendas Y los mejoramientos Pero también Hay una parte Muy importante Que Goal Y la alcaldía Están trabajando En la parte humana En la parte social Para que estas familias Puedan Como un nuevo asentamiento Tener un mejor tejido social Para la intercomunicación Y productividad Del asentamiento Hablemos ahora De lo que está ocurriendo Con las remesas Que llegan al país Una buena noticia En definitiva El comportamiento De las remesas familiares En el primer trimestre Del año 2019 Superan Los 5 mil millones De dólares Según estimaciones Del sector privado Las remesas sirven Para financiar La mayor parte Del déficit comercial Que tiene Honduras Y para aliviar La opción social De las familias Que viven de las mismas Por lo que expertos En el tema Manifestaron Que es necesario Definir una estrategia Para la adecuada Utilización de los recursos La mayoría de hondureños Legalizados en Estados Unidos Trabajan en servicios Y la construcción Sectores que generan Mayor crecimiento Y estabilidad económica En Honduras Mientras tanto Hablemos de los racionamientos En la capital del país Esto por el vital líquido Del agua potable La ciudad Héctor José Antonio Mable Excelente La comisión de salud Del congreso nacional Ha llevado a cabo Una importante conferencia Sobre el trasplante De córnea Hemos la comisión de salud Del congreso nacional Con sus miembros Acompañándonos también A esta comisión Lo ha acompañado Otros diputados De este congreso Nos ha acompañado El director de medicina forense Nos ha acompañado Un médico Del seguro social Que trabaja En neurocirugía Que está aquí con nosotros El doctor Hermes Mayes Nos ha acompañado Ex presidente Del colegio médico Nos acompañan La sociedad Hondureña De oftalmología Nos acompañan También Profesores De la facultad De ciencias médicas De la universidad Nacional Invitados especiales A la conferencia Que ha dictado Felizmente La Por parte De la sociedad De oftalmología Sobre el trasplante De córneas La experiencia Nacional Sobre el trasplante De córneas Los lineamientos Que siguen Para los efectos Como tal Nos han dicho El historial Que sobre el mismo Tenemos en Honduras Como experiencia Y al mismo tiempo Nos han Motivado Como comisión De salud En pleno A seguir trabajando Para que La posibilidad De otros Hondureños Necesitados Pueda ejecutarse En este ámbito Que es El trasplante De un tejido Y sabiendo Nosotros también Tal como nos explicó El servicio Forense Nacional Y la misma Presidenta Buenas tardes Bienvenidos A los deportes De Canal 10 Hoy tenemos Toda la información De la selección Estamos dándole Seguimiento A lo que está Haciendo los entrenamientos En el estadio De San Pedro Sula Noticia Que puede impactar El caso De Romel Kioto José Antonio Héctor Lesionado Hay que ver Si lo va a recuperar Son a pocos días Se lesionó En entrenamiento En entrenamiento En su pierna derecha En su muslo Pues le preocupa mucho Porque estamos hablando De estos procesos Eliminatorios Partidos amistosos Pero también Ya conformando Ese once Que necesitan los técnicos Para que Como se critica mucho En nuestro país Cuando dice No tenía el once Le faltaba el once No le daba la oportunidad Y es el momento Para que Un técnico Con gran experiencia Como Fabián Coito Pues tenga la oportunidad De ver a sus jugadores Pero así están las cosas Romel Kioto A esperar los exámenes médicos En un entrenamiento Pues en En partidos Este colectivos Que le llaman ellos Se ha lesionado Su pierna derecha Esperemos que dicen Los exámenes Que ya pues se mandaron A laboratorios En otro de los temas Se acuerdan Se acuerdan De aquel partido De la Juve Y el Atlético Madrid Aquel gesto De Cristiano Más al Cholo Simeone Al técnico De la Atlético Si en respuesta Si en respuesta Ya le llegó El mensajito A Cristiano De una multa De 22 mil dólares Confite Para Cristiano Si 22 mil dólares Pero ese gesto Marca una pauta también Claro Porque no es tanto Lo que muy dice Héctor Los confites Para pagar Si no La cuestión El mensaje Y eso también se da Increíble Esa acción Condenable También la del Cholo Es que primero Esta es la respuesta De Cristiano Ronaldo Al Cholo Simeone Pero este es un mensaje Que se da en cualquier estadio Héctor O cualquier liga Esta burocrática Y creo que también Es un mensaje claro Que hay que ponerlos En la culta Europa Ocurrió esto No tiene que ver El lugar donde vivas Sino la persona que eres Y Cristiano No debió responder tampoco No debió dejar Que Cholo Siguiera siendo el Cholo Porque siempre ha sido así Hay unas ligas Del continente americano Hay que ser claro en esto Por medio de las entrevistas Cualquier cosa Como que es Pelea de boxeadores Va testándoles Hablando de palabras groseras Mira el espectáculo Del Cholo El Cholo lo hace En el primer partido En España Y Cristiano Después con Cristiano Andando a su high trip Lo cual pues Lo clasificó a los estavos Aquí pues está la multa Estamos hablando ya De lo que son 22 mil dólares Eso no es nada Como dice José Antonio Ahí lo condenable Por la cultura deportiva Son embajadores ellos Son una figura Ahí están las cosas En los deportes De Canal 10 Buenas tardes Bueno amables Bueno amables televidentes Les invitamos a que continúe Disfrutando de nuestra Programación regular Permanezca en sintonía De Canal 10 A continuación el elenco De Está Pasando Están listos ya Para entretenerles Informables Con interesantes notas Y mucho más Está Pasando Es el programa oficial De nuestra programación De verano Ten Canal 10 2019 Estamos a las 5 en punto En la abriendo brecha 10 de la noche El Estelar Noticias Canal 10 Este fue Su noticiero Meridiano Lea en Hablemos Claro Ten cuidado Con la prediabetes Puede quitarte la vida Identica en una proteína Que puede mejorar El nivel de colesterol bueno Conozca más De Nelson Flores El reportero De sucesos En Abriendo Brecha Y Canal 10 Con el mejor concepto De la ética En estas coberturas En café político Elecciones internas Y primarias Son parte de la democracia Un policía Es el duro Del reguetón En Honduras No se pierda Navegando por la literatura Y las opiniones Más impactantes Hablemos claro A sólo 15 lempiras El ejemplar La transformación Del sistema educativo Un debate Impostergable Frente a la necesidad De tener una educación Con calidad Para todos Televisión educativa Nacional TEN Canal 10 Con la participación De los padres De familia Maestros Autoridades educativas Políticos Y los especialistas De las universidades Hondureñas Iniciarán Muy pronto El gran debate Sobre la transformación Del sistema educativo Nacional En pro de una educación Del siglo XXI Muy pronto Por La transformación